Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Antero, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche.